Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 168 de doctor stone el cual realmente fue muy épico aunque me sorprendió mucho la decisión que tomó Senko al final de este además de que sin duda este fue un capítulo con muchos chips pero antes de comenzar con el capítulo les quería mostrar este bonito fanart que nos hicieron que la verdad me emocionó mucho porque nos hicieron a nosotros como parte de doctor stone incluso tenemos nuestras marcas de petrificación y todo y este fanart lo hizo neuco y un bajo oficial así que muchas gracias por este hermoso fanart pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review y muy bien el capítulo se titula la ciudad del maíz del millón de personas en la cual la portada es una imagen en donde están tomando la bandera del reino de la ciencia pero esta vez el cohete tiene una forma más de maíz o algo así y ahora sí como recordarán en el capítulo anterior vimos cómo es que chrome le gritó al teléfono que ya habían capturado al doctor seno y yo había dicho que por medio de esto se podría crear un gran problema debido a que así stanley se enteraría pero lo justifican de una forma muy grande y es que dicen que chrome está hablando en japonés y el único que entendía el japonés más o menos era el doctor seno por lo cual en este momento ninguno de los enemigos puede entender lo que está diciendo chrome y los únicos que saben que el doctor seno está atrapado son los integrantes del reino de la ciencia es así como por fin nos unen un poco más a max ya que hasta ahora habíamos visto que el más importante era carlos debido a que era el que más tuvo participación pero por fin max hace algo verdaderamente importante ya que al ver que dominaron el barco él va a ver a luna para ver si está bien y se encuentra con que también la tienen capturada es por eso que él decide soltarla y luna aprovecha para decirle que se ha unido al reino de la ciencia y que obviamente quiere rescatar a sencu su novio y es por eso que necesita que también libere a algunas otras personas inmediatamente acepta y le pregunta a quién tiene que liberar a lo cual ella dice que a franco y debido a que él podría ayudar en prácticamente cualquier cosa y también al viejo kaseki esto se me hizo bastante gracioso ya que el mismo viejo kaseki menciona que él podría liberarse solo solamente con que le digan algún invento interesante del doctor seno y tan pronto como se lo dicen él se libera por lo cual me encantó este punto porque recordamos la increíble personalidad y fuerza que tiene el viejo kaseki y es así como este pequeño grupo parte a rescatar a sencu aunque realmente no necesita rescate pero bueno ahora sí regresamos con el grupo que secuestró al doctor seno en donde todos están bastante tranquilos debido a que dicen que ahora que el doctor seno está con ellos tienen la ventaja ya que así se pueden comunicar con el barco en japonés y no tendrán problemas con que los enemigos los escuchen pero mientras ellos se encuentran platicando llega alguien de entre las sombras el cual obviamente es sencu a lo cual rápidamente el doctor seno se sorprende muchísimo ya que como recordaremos hasta donde él sabía sencu ya había muerto por lo cual me pareció bastante gracioso pero hay un panel en donde el doctor seno mira con bastante emoción a sencu debido a que se encuentra vivo pero realmente parece un niño o algo así por lo cual yo digo que le dirigió una mirada de amor ok no pero la verdad es que si parecía mucho de chip es así como al encontrarse ellos dos comienzan a platicar un poco sobre el pasado y el doctor seno menciona que le impresionó mucho la forma en que se libró de stanley ya que él nunca falla a la hora de eliminar un objetivo por lo cual sencu tuvo que utilizar la ciencia para poder librarse de ese ataque y obviamente sabemos que sencu lo hizo bastante bien es así como sencu le revela al doctor seno que es hora de que cambien de posición a lo cual el doctor seno se sorprende ya que no tiene ningún lugar a donde ir porque su ejército ya capturó el barco y a sus compañeros pero es así como ellos revelan su verdadero plan el cual es ir a la base del doctor seno ya que nadie se esperaría que vayan al mismo lugar que acaban de atacar y sin previo aviso llega luna y su equipo los cuales obviamente ya se reúnen con el equipo que tiene capturado al doctor seno es aquí en donde vemos una reacción bastante interesante de luna debido a que no sabe cómo reaccionar al ver que sencu está bien pero se alegra mucho de que él no haya salido dañado y es así como ella comienza a pensar que sencu podría tal vez felicitarla por lo que había hecho debido a que se esforzó mucho trayendo y liberando a algunos de sus compañeros pero obviamente ella descarta esa idea debido a que sencu en su mayoría es bastante serio pero sin previo aviso para ella sencu le dice que no estaba nada mal lo que hizo y con esta sola frase nos damos cuenta de que sencu por fin reconoce a luna y que probablemente por medio de esto que hizo él comenzó a respetarla ya que como recordaremos a pesar de que ellos son novios realmente sencu no le tenía mucho interés claramente sabía que era bastante hábil debido a que ella fue la que lo sanó pero realmente aún no la conocía por lo cual podemos decir que este momento es un gran avance para este chip y algo muy interesante justamente hablando sobre esto es que en este momento Kohaku y Luna se encuentran en el mismo lugar pero lamentablemente no vemos interacción entre ellas obviamente creo que Kohaku sabe que son novios pero simplemente porque fue una promesa hecha por sencu debido a que lo salvó pero aún así me interesaría ver cómo es que reacciona al conocer a luna y si es que Luna logra hacerse más cercana a sencu cómo es que reaccionará Kohaku en algún futuro pero bueno ahora sí prosigamos con el capítulo y bueno ahora sí como les dije se preparan para ir a la base del doctor seno en donde logran robar uno de los barcos que él tenía que aquí me confundí un poco debido a que pensé que realmente iban a robar el Perseo pero no debido a que el diseño del barco es distinto al del Perseo y obviamente es un barco mucho más pequeño al que realmente tenían por lo cual podemos decir que este barco pertenecía al doctor seno y ellos básicamente lo robaron para poder comunicarse a la base de este es aquí en donde el equipo de fuerza tiene una plática bastante interesante ya que Kohaku menciona el por qué no están atacando a stanley y los demás con ese barco a lo que geoga responde que serían aniquilados inmediatamente si hacen eso me parece algo verdaderamente sorprendente que geoga reconozca que serían derrotados por stanley en este punto a pesar de no haberlo confrontado directamente pero me gusta mucho que es muy precavido además de que su casa parece concordar con lo que dice geoga debido a que no replica nada y ahora sí comenzamos con la parte final del capítulo en donde senko parece estar pensando con quién se va a comunicar en el reino del doctor seno a lo que crom les dice que conocería a alguien ya que a pesar de que habló en inglés vio cómo es que detuvo a uno de los militares para que no entraran en una pelea y en lugar de eso decidió priorizar el salvarlos a chrome y al doctor seno aunque obviamente perdió en esto y se nos revela que chrome se refería al doctor brody y al escuchar esto que es el que reacciona y dice que la verdad cree que el doctor brody se parece bastante a ukyo debido a que parece ser uno de esos tipos a los a los cuales no les gusta derramar sangre necesariamente y que probablemente sería el mejor para hacer una negociación ahora y es así como terminan comunicándose con él realmente me sorprendió mucho lo que pasó en este momento ya que senko grita directamente al teléfono la fórmula de despetrificación aunque obviamente no les dice el porcentaje exacto que necesitan para hacer la fórmula pero sí les dice los ingredientes tanto que no sólo sorprende a sus compañeros sino que también el doctor seno y el doctor brody quedan totalmente sorprendidos cuando vi esto sinceramente pensé que se había equivocado rotundamente pero después senko lo justifica de una manera bastante importante debido a que se nos dice que en primer lugar los dos grupos quieren exactamente lo mismo revivir a las personas y es por eso que ya no tendrían que pelear simplemente uno daría la fórmula de despetrificación y los otros les darían los ingredientes que necesitan para hacerla y así ya no habría conflicto y no habría necesidad de una pelea y es así como el doctor brody entiende totalmente lo que decía senko y la escena final es como los integrantes del barco que estaban capturados son liberados y ellos se van a encargar de recolectar todo el maíz obviamente también entrarían aquí algunos integrantes del doctor seno pero aún así estos son los que nos importan y este capítulo termina con la frase final de traeremos a este mundo de piedra a un millón de personas diciéndonos que han establecido la ciudad del maíz muy bien ahora sí comencemos con el análisis de este capítulo principalmente tenemos que analizar la parte del final ya que creo que el doctor brody va a aceptar lo que dice senko debido a que si es como un kyo realmente creo que lo que dijo senko de hacer un trato para que así ambos obtengan lo que quieren creo que le beneficiaría mucho tanto que incluso siento que el doctor seno también aceptará esto claramente también se debe a que no tiene muchas opciones debido a que está capturado pero aún si no lo estuviera creo que no le molestaría hacer este plan el único problema aquí es stanley ya que obviamente si a alguien le interesa rescatar al doctor seno y obviamente stanley no dudará en matar a cualquiera que se interponga en su camino por lo cual creo que posiblemente el problema que ahora tienen es él además de que parece ser que el doctor brody no controla para nada a stanley por lo cual a pesar de que éste haga un trato no creo que stanley esté muy de acuerdo y de hecho es posible que sea así como se provoque la batalla final e incluso puede que se arme una batalla a más gran escala debido a que creo que todos los militares que se encuentran ahí van a hacerle caso a stanley en vez del doctor seno por lo cual creo que es así como proseguirá este arco porque realmente en este momento ya no veo un problema muy grande porque tal como dijo senku ambos quieren revivir a las personas tal vez tengan objetivos distintos pero aún así quieren hacerlo por lo cual ya no hay conflicto ya no hay una razón por la cual pelear pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no le están además de dejarme en los comentarios qué piensan acerca de este capítulo y qué teorías tienen sobre lo que va a suceder y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a jaime reyes emerson ventura under blade shigaraki tomura louis maacosta barbara ninao robert rodrick sergito sukehiro midoriya lestad almora paulex 29 mogny star y calerysios dinerillo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye y